La chamaca tiene un jistro y anda con minifalda Es una diabla y ella me hace peca La tipa media bicha en cabeza se ponga psycho Ella me mira y se empieza a pegar Ella me lo chupa como Lollipop, Lollipop Tiene tres amigas, parecen la Powerpuff A la mujer tu gato, baby, ya le dime stop No suelto a la marina y tampoco el pop Ay, qué rico, puñeta Cuando yo te como completa Esta noche sabes que se peca Bella que ando, ella tiene una beca Ay, qué rico, puñeta Cuando yo te como completa Esta noche sabes que se peca Bella que ando, ella tiene una beca Todo estaba cerrado, se manchamos en pizza city Yo dándote bichos y te duro sin las piquis A veces bajo chango se mete para fictis La beso completa y se pone media friki, friki Fuimos pa'l carro y te dicen, quiki, quiki Tranqui que en el cuello no te hago jiki Somos dos locos, vendimos un philly Les bichamos todos estos trillis Me dice no pares Quiere que el pelo le jale y que la patare No creen en el amarre Me dice que nunca le va Que el pelo le atrena La chamaca tiene un chistro y anda con minifalda Es una diablo, ella me hace peca La tipa media bicha en que a veces se ponga psycho Ella me mira y se empieza a pegar Ella me lo chupa como Lollipop, Lollipop Tiene tres amigas, parecen la Powerpuff A la mugia, tu gato, baby, ya le dime stop No suelto a la marina y tampoco el poco Ay, qué rico, puñeta Cuando yo te como completa Esta noche sabes que se pesca Bella que ando, ella tiene una beca Ay, qué rico, puñeta Cuando yo te como completa Esta noche sabes que se pesca Bella que ando, ella tiene una beca Ya, 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 ya me la dashé Ya, me la dashé Dímelo a la Ye Ponle a delay Ponle a delay Oh, oh Dímelo a la You Dime Santino Dime Santino Oh, oh, oh Yeah, yeah, yeah Gracias por ver el video.